Con la llegada de la primavera se ha registrado un importante incremento en la temperatura, especialmente en horarios vespertinos, cuando el sol se encuentra en su punto más álgido. La exposición prolongada a estas temperaturas puede ser nociva para la salud, por lo que las autoridades expertas en el tema alertan a la población acerca de este riesgo. El estar expuesto a temperaturas altas por un largo tiempo puede provocar quemaduras en la piel, agotamiento, golpes de calor y deshidratación. En casos más extremos puede presentarse cáncer en la piel. Debido a esto queretanos hablan acerca de las medidas de prevención que ellos conocen y aplican en contra de este mal para la salud. Pues más que nada por lo principal, los líquidos ahorita, mantenerse bien con agua, un jugo, un refresco, lo que sea, ahorita es lo más principal. Un bloqueador solar, ¿no? Sí. ¿Por qué sabe que se tiene, y es muy importante, se lo pregunto, ¿por qué sabe? Lo manchamos de la cara y nos empieza a dar más los traizones. ¿Deja de esto mucho de? Pues sí, porque se hace daño al sol. Claro. Le da cáncer a la piel. Claro. Y pues mejor cubrirse bien. En esa intensidad, pues obviamente usar bloqueador solar, perdón. Pues evitarlo porque puede salir cáncer de piel y mucho más. Perfecto. Los consejos más utilizados al respecto son los siguientes. Tratar de aislarse del calor y los rayos del sol, sobre todo en horas como el mediodía, cuando los rayos ultravioletas tienen mayor intensidad. usar prendas protectoras como sombreros, gorras, lentes y sombrillas. Utilizar protectores solares y consumir abundantes líquidos. Juan Carlos Rablin, Noticieros, Televisa.